Bueno, es un jugador, ya lo sabíamos, que nos va a aportar gol, situaciones de remate, que nos va a aportar fuego por dentro, el entendimiento o ese diálogo con el centrocampista, tiene situaciones de desmarca al espacio, si hay sobre todo posibilidad o espacios. Bueno, es un jugador completo, que es un poco diferente a lo que teníamos, que seguro que nos aporta cosas. Bueno, un equipo que desde el cambio de míster está obteniendo buenos resultados, se han hecho más fiables de lo que podían ser, con jugadores como Pito, que lo he tenido ya en tres equipos distintos, o Manu, Tomás, jugadores con experiencia en la categoría, con buenas acciones de balón parado, con jugadores rápidos por fuera, Doppi, los que puedan jugar ahí, Luque, bueno, un equipo bueno, pero como hemos dicho siempre, al final nosotros, y más aquí en casa, tenemos que dominar el partido y ganarlo. El público soberano puede hacer y manifestarse como él crea. A mí, lo que me gustaría, pues que cuando las cosas no nos vayan bien, sobre todo cuando no nos vayan bien, cuando nos vayan bien es fácil, pero que cuando el equipo necesite en esos últimos minutos, en esos momentos que pueda tener incertidumbre, que sea el público el que los lleve en volandas, o a hacer un gol, o a remontar un partido, o a cerrar un partido. Yo creo que con la afluencia del público que tenemos, con lo carismática y lo cariñosa que es aquí la gente, creo que va a ser fácil para ellos. Los jugadores lo que tienen que hacer es aumentar su rendimiento, dar lo máximo de sí y esperar y aprovechar las oportunidades que vayan saliendo. Hemos utilizado ahí a Eladi, ahora tenemos otro jugador más en punta, creo que la competencia ahí arriba es muy alta y que ojalá veamos la mejor versión de cada uno, que eso va a ser bueno para el grupo.